Tema precioso, ¿eh? Si tú piensas en mí, si no has dejado de doler, si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel hotel. Si tú piensas en mí, también, que he tenido nada que no sufriera, pero tampoco guardo cosas que no quiera. ¿Por qué a mí no me sale nada a la primera? Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra. Si tú piensas en mí, si no has dejado de doler, si no has vuelto a dormir como abrazado a mí, en aquel hotel, si tú piensas en mí, también, no sé dónde agarrarme, que no se mueva. Gracias. 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 Gracias.